Estamos reunidos para una sesión de evaluación del proyecto Erasmus K2-29. Un grupo de alumnos de cuarto de danza clásica, acompañados por el profesor Juan Carlos Ajenjo, estuvieron en Kodak Rotterdam para un proyecto de movilidad. Hoy van a compartir con sus compañeros la experiencia. A pesar de que la situación del COVID está mejor en este momento, hemos decidido hacerlo en un grupo burbuja para guardar las precauciones de cara a los exámenes que están muy próximos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la ciudad de Rotterdam? Pues a mí lo que más te ha llamado la atención de la ciudad de Rotterdam ha sido que era muy diferente a las que había visitado anteriormente, ya que combinaba tanto lo moderno como lo antiguo. Cuando paseamos por la ciudad de Rotterdam, por el centro, pudimos ver las famosas casas cubo y entramos al interior, tenemos el encuentro al interior de una de las casas y me pareció muy interesante, ya que la arquitectura interior era muy diferente a las normales que tenemos aquí en España. También fuimos a ver el río de Rotterdam y fue esto, eres muy labrino, muy bonito y nos encantó poder estar allí y el viento que corría por la verdad que era muy bueno. ¿Qué te gustó mucho sobre la ciudad de Rotterdam? ¿Qué te gustó mucho sobre la ciudad de Rotterdam? ¿Qué te gustó mucho con la ciudad de la ciudad de Rotterdam? ¿Cuál te gustó mucho con la ciudad de la ciudad de Rotterdam? Cuando llegamos a la ciudad de la ciudad de Rotterdam, porque tenía muchos bike paths y muy interesante en la arquitectura. Nos fuimos a la Internacional Penal Corp, que es un edificio que nos gustó mucho, y tuvimos a la estatua de los jubes de los jubes de la II. ¿Qué te gustó mucho con la ciudad de la ciudad de Rotterdam? Some of the facilities we found were that the students were able to use an elevator, but it's true that there were nine floors and here we only have five floors. And also rooms where we danced, where every room was so big and everyone was equipped with a screen. And also there was like a room that was a gym that the students were able to use it. And also there was a cafeteria when every free time that you have, you go there and you can have ice dance. A mí también me parece muy acertado tener las aulas de danza y las académicas en el mismo edificio, porque así obtivinaban el tiempo de trabajo y de descanso. Fue interesante también que tenían, no sé si os acordáis, la aplicación, que había como un recto donde los estudiantes llegaban cada mañana y a lo mejor con su aplicación, dependiendo del curso en el que estaban, veían dónde tenían las clases, si había alguna modificación, incluso ahí venía reflejado si solicitaban algún estudio para ensayos o lo que sea. Entonces venía reflejado, entonces cada uno tiene la aplicación. Eso la verdad que me parece muy trágico a la hora de saber si había modificaciones, para que no siempre desde jefatura de estudios tenía que llegar. Entonces lo podéis ver directamente, eso sería interesante. ¿Encontrasteis alguna diferencia entre una clase de ballet para un bailarín clásico a un nuevo contemporáneo? Pues la verdad que las clases de guianza clásica estaban mucho más centradas en una técnica más básica para luego poder aplicarla a las clases de contemporáneo o la improvisación, o lo urbano también. Pero aquí en este conservatorio lo que intentamos es hacer una técnica mucho más profundizada para luego hacer el repertorio y todo eso que necesita mucho más técnica. Y también allí en Kodarts lo que buscaban era mucho más la expresión del cuerpo y cómo ligaban los pasos, porque allí la verdad que toda la parte del torso la tenía muy bonita. Y eso también es algo que yo me llevé de la expresión de la clásica. Yo sí es verdad que lo que sí noté es eso, que allí en Kodarts, en clásico, buscan un montón el movimiento, la expresión, orientada también al contemporáneo. Y aquí quizá nos tendremos más en la base, la técnica para luego también poder realizar pues repertorio, pasos y todas esas cosas. Pero allí era todo como mucho más expresivo, más dinámico. Sí, sí. Y al final aquí nos están preparando fundamentalmente para compañías clásicas. Por eso es una técnica un poco más profunda. Y además, o sea, bueno no además, pero que ya desde el calentamiento tú veías, como que había como muchas curvas en el par de arriba, ya desde el calentamiento y además, como que las clases de clásico eran como más informales. O sea, no era como técnica clásica. O sea, yo no respiraba poca profesionalidad, pero como que sentía como más libertad, un poco de informalidad. Ni siquiera, pero la gente lo hacía bien. O sea, no que ni siquiera hacía falta llevar un vestuario o algún uniforme. Podían llevar unos pantalones de pan, un moño, unas pantalones de pan, que eran totalmente libres, un mago de uniforme. Pero nunca olvidando que es una clase clásica. ¿Cómo afecta tu experiencia en Codarts a tu forma de ver el contemporáneo? Bueno, pues la verdad es que yo iba con una idea un poco cerrada del contemporáneo. Porque no creía que fuera tan profundo, pero una vez allí, con las clases, me di cuenta que sí que abarca un gran área, ¿no? O sea, las distintas técnicas, las formas de movimiento, todo eso. Me di cuenta de que estaba presente y de cómo utilizarlo también. Y además de la cantidad de herramientas que te da el contemporáneo para poder expresar, para poder incluso coreografiar. Y creo que eso como complemento a nuestra formación y al clásico es importantísimo. O sea, yo también, estudiando aquí, como que quizás había entendido la danza como algo más estricto. Y aunque yo quisiera investigar más allá, como que se veía como en ese círculo del clásico, que quizás es más cierto que el contemporáneo. Pero una vez allí, me empecé a dar cuenta viendo algunos talleres que vimos, o en la propia improvisación, o en los propios ejercicios, que desde cosas más cotidianas y de cosas que tú dices que no tienen ninguna relación con el ballet, o que además podemos llegar a entender que está totalmente sin conexo con el ballet, sacas algo o puedes meterlo en algo, puedes sacar el concepto y meterlo en la coreografía. Y eso me gustó porque aunque no hicimos ningún trabajo así, yo hice un trabajo personal durante las clases. Igual que hay naturalidad en el contemporáneo y en libertad, puede y debe haberla en el clásico. Yo tenía una visión más estricta de la danza clásica, pues la verdad que me impactó mucho, porque no me esperaba como unas clases de danza clásica que te dejabas ser libre, sobre todo en las cabezas. Te hablaba mucho sobre la expresión del torso de arriba, que tienes que ser libre, tienes que estar mucho más natural, con elementos mucho más ligados. Entonces, es algo que yo me he llevado aquí a... Y además, o sea, a mí la experiencia, además de impactarme con yo, con la temporada, y esas cosas, me impactó a nivel grupo, porque fuimos nuestros seis con Juan Carlos, que en ningún momento pensé que nos conectaríamos y que no pasaríamos un buen rato, pero nos lo hemos pasado muy bien, nos ha hablado muchísimo, hemos hablado un montón, hemos... o sea, no sé, nos acordamos todo bien, y eso también me ha gustado de la experiencia, además de todo. Sobre todo en la improvisación, que como teníamos unas, pues a veces nos ponían las pautas de las cartas, pues en eso, cuando no tenías, por ejemplo, una idea específica de cómo hacerlo, pues yo podría pedir a vosotros y preguntaros, ¿cómo creéis que veis esta carta? ¿Cómo no puedo hacer ese movimiento? O sea, también a mí me llama mucha atención la... no sé, como la mente que hay en las clases, tanto ellos como amigos, como con los profesores. O sea, tenían entonces muy buena relación, podrían darle propuestas a los profesores, y entre ellos, la verdad que creaban un grupo que desde el primer día nos sentimos súper cómodos, poder preguntarle cualquier duda, en ningún momento, como se nos hizo antes, que nos sentimos juzgados, no sé. Y, ¿verdad, tú? Yo creo que además de las escrituras, a nivel global, el viaje, lo que te sirve es para abrirte la mente, y creo que la función del Erasmus es tirar de la mente completamente a nuevas formas de bailar, a nuevos idiomas, nuevas culturas, conocer otros países, ver... que hay un multiculturalismo, que cada uno puede ir como quiera, y para mí eso, a mí eso me aportó muchísimo. Y también ya, o sea, tú ibas por la escuela, y da igual que no te conocían, no sé cómo todo el mundo sabía que éramos los de Madrid, y todo el mundo decía, ah, tú eres de Madrid o no sé qué, cuántos días llevas aquí, o sea, todo el mundo era súper majo, y... Eso pues... Sí, las influyeron muy rápido, y vinimos diciendo que aquí en Madrid también deberíamos hacer más cosas. Sí. Que no es que nos lo hagamos, pero... Yo creo que incluso nosotros pudimos desarrollarnos tanto y quitar todo de sí, gracias muchísimo a ellos, porque nos dieron nuestro espacio, nuestra comunidad, la libertad, nos acogieron perfectamente, y eso es importantísimo, porque si nos hubiesen cortado, nosotros nos hubiésemos sentido más prohibidos. Sí. Y otra cosa, que además esto lo comentasteis mucho vosotros, que incluso siendo y compartiendo el mismo grupo y todo eso, al pasar tantas horas juntos, realmente os disteis cuenta, o uno se da cuenta, de que quizás tiene más cosas en común con los compañeros de lo que pueda pensar o imaginar. Pues esa oportunidad de querer conocerse, querer compartir y estar a tiempo, yo creo que fue muy positivo, y sobre todo en disfrutar de la experiencia. Sí. Las diferentes asignaturas y clases que han realizado en Kodak. Bueno, pues la verdad que las asignaturas que damos aquí, las que vimos en Kodak, son bastante diferentes. Aquí es verdad que nos centramos más en la parte clásica de la data, y allí es más en la parte contemporánea, yo diría incluso más expresiva, más teatral. Entonces, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención las clases de Urbano, que la verdad que nos soltamos un montón con ellas. Las clases de improvisación que te daban como un concepto de ti mismo y de lo que tenías que expresionar en cada momento muy fuerte. Y en general también las clases de clásico estaban muy orientadas a la expresión, al movimiento contemporáneo, y eso lo llevamos de grande. Fue interesante para mí verlos desde fuera, precisamente porque al verles un repertorio, un paso a dos y casi todo eso, verles con estas clases de Kahneman, ¿no? Sí. Las de improvisación, de Pilates, de Urbano... Fue divertido, interesante, y además hubo una grandísima diferencia desde el primer día al último día. O sea, en cuanto a cómo se iban manejando y todo, y cómo iban incluso pillando los ejercicios que estaban prácticamente todas las clases montadas. O sea, que eso sí fue interesante. ¿Cómo fue la experiencia de las clases de improvisación? Pues, a ver, al principio íbamos todos un poco nerviosos porque sabíamos que era una escuela central contemporáneo y en temas de improvisación. Pero la verdad que desde el primer momento nos sentimos súper cómodos porque al principio de la clase la profesora nos dijo que nos tenemos que sentir totalmente libres, que en ningún momento pensáramos que estábamos haciendo el ridículo porque la improvisación es eso, hace lo que nos sale. Y entonces al principio nos hizo cerrar todos los ojos y coger una botella de agua y empezar a ver sus texturas, a moverla, a ver qué sentíamos con ella y pues a realizar movimientos que parecieran a los que hacía el agua. Y la verdad que estuvo muy bien, nos hizo como relajarnos mucho y eso. ¿Os acordáis también hay que decir a favor de ellos de que estuvieron improvisando, hacían todos juntos o en parejas o en tíos, y nos hicieron dúos? Y hay que decir que la mayoría de las clases de improvisación fueron felicitados por los compañeros de allí que además comunicaron como para no hacer clases de improvisación como tal, que se habían manejado totalmente bien. Y además como que una vez, o sea, antes de las clases de improvisación tenía un concepto de improvisación quizás, o sea, no la había menospreciado para nada, pero tenía un concepto quizás mucho más ameno y una vez que la he experimentado, a lo poco que la he experimentado, me he dado cuenta que desde la improvisación hay toda, no una técnica, pero hay todo un trabajo y toda una investigación y también un control sobre tu cuerpo, aunque sea una cosa espontánea, hay muchísimo control. Yo creo que estas alternativas te sacan de tu zona de confort y te sueltan y aparte te aportan mucho en cuanto a tu capacidad coreográfica. A mí, por ejemplo, fue una de las otras que más me gustó, porque creo que me aportó muchísima seguridad a mí mismo, porque en el fondo tenías que salir, ya sea con dos personas o con tres más, y tenías que expresarte como tú quisieses, haciendo los momentos que tú quisieses, y es verdad que eso te da una seguridad y un decir, bueno, pues lo voy a hacer y lo voy a intentar bastante. Yo creo, perdón, que os ayudó muchísimo la generosidad de los alumnos. Sí, claro, eso le parecieron absolutamente generosos, o sea, yo que no la estaba haciendo, pero os veía, no había en ningún momento una sensación de me estaban juzgando, o estaban pensando que yo no soy un bailarín contemporáneo. Sí, era una atmósfera en la que no te sentías que estuvieras haciéndola mal, sino que todo era atractivo. Sí, de verdad. Y además que luego al final, o sea, tenías la oportunidad de mostrar tu trabajo, que habías estado trabajando en toda la clase, y luego hacíamos como un... O sea, aquí a veces en Rosabate hacemos como un curro, y decíamos qué es lo que nos había parecido bien, a lo mejor querías preguntar qué es lo que quería transmitir esa persona, y eso estaba muy bien, porque al final podías conocer lo que significaba esa improvisación. A mí eso me parece muy bien, porque es como, como dicen, se acababa en un círculo donde se iban comentando sólo aspectos positivos de lo que se había visto de los demás compañeros, o sea, qué es lo que te había gustado, qué te había llamado la atención, impresionada, pero siempre como un concepto de una relación positiva. ¿Habéis aprendido alguna palabra o expresionándonos las dos? Hemos aprendido a presentarnos, nos enseñaron alguna frase, pero poco, porque nos comunicábamos a hacer ingleses. Y tenemos que admitir que no nos acordamos mucho, porque no prestamos mucha atención. El día de la despedida me acuerdo que nos enseñaron, creo que nos enseñó una frase sobre manzanas, pero no me acuerdo. Solo podemos deciros a lo, mi, 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 no, mi, rodrio. Y ya está intuitivo. Sí, la verdad que era un poco de valor un poquito de dificultad. Sí. O sea, yo sobre todo al neerlandés no, pero es cierto que en el viaje sí que me di cuenta de la importancia de los idiomas, y sobre todo el inglés, porque desde a poco yo soy el que veo al inglés, y es verdad que me di cuenta de que, de que es una cosa que hay que aprender cuanto antes y que es imprescindible. Sobre todo porque es prácticamente el idioma internacional en cualquier compañía. Es lo que vas a hablar de mí. Y allí, allí todos los alumnos lo hablaban. Sí. Tenían todos un nivel que admitir que... Las clases, hablan de clases, como había gente que no era de allí, o sea, a veces las clases eran en inglés, o sea, no podían ser... Todos los países también, que por ejemplo las películas, cualquier cosa en televisión no lo doblan. Normalmente lo ven no es en origen, por lo cual el nivel de inglés es siempre bastante bueno. ¿Qué son las buenas partes de este proyecto? Esta experiencia ha sido muy positiva en diferentes formas. Tenemos que basar clases en otra lengua, que es muy común en el mundo profesional. En el mundo profesional. Y hemos tenido la oportunidad de enfocarnos en una especialidad que no es nuestra, pero también en las clases de la compañía. Es ha ayudado a mejorar mi capacidad de adaptar, que considero que es una calidad de calidad para mi carrera. Creo que este experimento debe ser hecho por todos. Y creo que mi profesor también tiene que explicar esta movilidad. Porque te ayudará a adaptar a otro país y las clases que te han enseñado. Y también hay otra manera de hacer clases. Y una cosa, que concluyendo ya todo, que además de la experiencia del contemporáneo, la experiencia del grupo y la experiencia de la gente, también para mí fue toda una experiencia, así como ya para cerrarlo, ir a clase y que en vez de... O sea, porque aquí estamos de cosa nueva, o sea, que venga un pianista, pero allí llegabas a clase y había un músico que te hacía música electrónica o ha llegado otro músico que con un instrumento que decidimos que era como asiático. Y era como un violín y tenía como en el suelo unos packs como para regrabar el sonido y que sonara y que sonara y tus personas haciendo el ejercicio y acabas como con una música súper completa, hecha únicamente con un instrumento, oye, que se quitaba la gorra, la daba al micrófono y eso... ¡Bum! ¡Bum! Y lo dejabas. O sea, era una música súper improvisada. Con esa música era toda una experiencia. Y luego también estaba el señor que te hacía música electrónica, el piano, la batería... Se me había preparado. No, no había... Totalmente. Y también que bailar con distintos estilos musicales te ha aportado muchísimo. Fue una experiencia redonda. Bueno, y el tópico este que dice de que la danza es un lenguaje universal, bueno, pues que... O sea, hemos comprobado que es totalmente cierto porque todos sentíamos como un vínculo especial independientemente de donde fuésemos, que cada oro era de un país allí. O sea, sí. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.